Yo canto A las flores A la tierra Y a mis amores Yo canto A los dioses A los que rezo De día y de noche Ay, ay Y yo canto Para que bailen Todos a coro Y pa' la madre mía Son mis tesoros Ay, 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 ay Y canta Y no llores Porque cantando Se curan Todos los dolores Ay, 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 ay Y canta Y no llores Porque cantando Se curan Todos mis dolores Ay, 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 ay Y no llores Ay, 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 ay Y no llores Ay, 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 ay Yo canto Para cruzar ciudades Y abrazo otros cantos Y otras verdades Yo canto Yo canto Para espantar Para espantar los males Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y canta Y no llores Porque cantando Porque cantando Se curan Todos mis dolores Porque cantando Se alegran Los ruiz señores Porque cantando Se giran Los corazones Porque cantando Se curan Todos mis dolores Ellos Que cantando Destruct мой Ven ense Es Que Queremos Os O Som É Es Abs Nada C Gracias.